¡Laura! 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 ¿Sabes lo que le pasó a Leni? Sí, ya me di ser. Ah, por cierto, que él sacó un bombe minón. Vale, gracias. ¿Qué es ti? Sí. Ahí, Laura. ¿Qué pasó? Lo que me acabo de dar cuenta. Que estas bombeidades tienen una pita de azúcar. ¡Laura! ¡Ez que nos dejan ahora mesmo un chatla visto! ¡Exe estamos con la xeo! ¡Vaya e sin progados! ¡Fonando duchada! ¡Este nos querido en la xeo! ¡Ez que tomamos! ¡Bos días! Eu son Noa e é o meu grupo Juan e Laura. Vimos a falarmos por que non vimos a cafetería. ¡Bos días! Eu son Juan e vimos de hoy a Esperradá y a Ponte do Porto e vimos falar que é un hábito. El hábito es la práctica habitual de una persona en un malo colectividad Por ejemplo, este hombre está en un mal acostume de no hacer reparte, consumir tabaco, no ir a un médico y muchas cosas más Ter desde pequeño una buena alimentación es lo mejor Por ejemplo, este niño está entre escoger qué va a comer, bollería industrial o fruta Como es habitual, va a ser vista por la vida industrial Entre estos dos hombres, este ve claramente que está mal por no comer san Este que fa de porta come san y va a reducir el riesgo de padecer enfermedades en el futuro Como podemos observar en imagen, este rapaz está adquiriendo un mal hábito Que es comer todo el tiempo comida no saludable Esto va a repercutir en el desarrollo Estamos observando en la fotografía que hay dos caminos Por un lado, temos frutas e verduras e por otro lado, temos comida rana Seguramente que se chegarais por la noite a vosas casas E vos trouxerán unha pizza e por otro lado, un hueco de ensalada E lhe xe irles, sen pensar, a pizza Aquí volvemos a hacer bollería industrial para as comidas saludables O un lado do rín, con 1800 calorías, a bollería industrial No outro lado do rín, con 700 calorías, a comida saudable Sinceramente, ¿quén crees que ganarían? No outro lado do rín, con 200 calorías, a comida saudable Na radio televisión española descobriu un estudo que afirma que a comida era sobre a causa de ción Además de obesidad, de colesterol e hipertensión arterial Si de verdad, queredes cuidar a vosas saúde, xa sabedes Escolle de esta opción Os días, eu sou Laura Oxe, vamos a falar dos luminores Dos snacks e dos doritos Poden se chamar así realmente alimentos Apartan-nos os nutrientes e a energía que precisamos Se fueran a suizo, cañarían o suizo xeno alimentos Darános a energía suficiente que precisamos para realizar as nosas tarefas Agora, pensad un momentinho Tendes fan Se vos ensino esta foto, os vosos ollos van directos cara a ela Non se? Pois realmente si Porque vos atrae máis e os vosos ollos sincese moi atraídos Pero realmente, deberíais elegir esta outra foto Porque aporta vosas vitaminas que precisades Os nutrientes e todo o demais que necesitades para ver Así que, os que necesides esta foto, parabéns para vos Unha boa decisión Pero, sabedes que a comida rica en graxas é prejudicial para o xero humano? Primeiro, porque se estás embarazada e consumes comida de azura Seguramente, seguramente, o feto terá ese hábito de comer esa mesma comida E ademais, se a nai anteriormente consumiu esta comida Seguramente, terá diabetes Entón, o pello adoptará Tabén, se comes comida de azura Envexetes máis redacta Porque a graxa ou a azucre Axudan as veas a engrosarse E, polo tanto, ter máis facilidade De ter problemas de colá E ademais, se comes comida de azura Estás demostrando Que podes caer nunha depresión Ou nunha ansiedade Como neste caso Normalmente, só émono cansar Só émono calmar Con cheado al chocolate Sabemos realmente o que consumimos todos os días? Que consumimos todos os días? Por súpo, exemplo, son as gominolas Pero nunca vos paraste desapensar De que están feitas estas gominolas De que están feitas estes productos Tan coloridos, tan rechamantes Están feitos de azúcar Están feitos de colorantes Realmente, as gominolas Están feitas de Xelatina Azucre E salado de glucosa E fructosa Eses son os tres elementos principais Que parten Esa é a base das gominolas De que está feita xelatina? Realmente, que é xelatina? Cala é a súa composición? Pois, queréis saber De que están realmente compostos Estes tubiños tan atrativos? Pois estes tubiños están compostos de Osos e cartilases de animais Tamén que zoñan o espel de polvo Cabezas de peixe E cornos Lixeiramente delicioso A que sí? De verdade, estes tubiños Están feitos de xelatina Que xelatina está composta Por osos e cartilases de animais No? Pois sí, la hora Ténlo aquí E xeno Pois sí Se lo vou volver a comer Alguna vez Os faráches a pensar Que os oxiños Que comprábamos Cando éramos pequenos E os gusaniños Están feitos de moreas En moreas En moreas De osos De animais mortos Agora vamos a volver a entrar ganas de comer Sabiades que o Congreso de Diputados Que normal Porque? Miren que asas Lo intercendo Coño que os xeños Te vamos a volver a comer Que en atenciones De animais mortos Que en atenciones Que en atenciones Te vamos a volver a entrar ganas de comer De animais mortos Que en atenciones Gracias por ver el video.